me fascina de lo que he visto en ti en tu perfil en redes es el tema de la transparencia es decir al final creo que luchar por eso por intentar encontrar cierta transparencia en los formadores de trading y en los propios traders que aunque no de información que sean transparentes a la hora de decir mira esto es lo que hago para que la gente cada vez sabrá más yo juraba que con esto del trading ya bueno si yo hago dinero en venezuela hago no sé ponte hacía 500 mil dólares en venezuela al mes y decía bueno si le agrego un cero a lo que hago bueno tranquilamente puedo hacer 10 mil todos sabemos que no es así fue un error muy grande tratar de vivir del trading con poco capital es extremadamente complicado y bueno me vi me las vi negras y como mucha gente veía que él que lo hacía bien como que me decían oye porque no me enseñas quiero aprender eso y así fue como hice como un side hustle sabes como bueno empecé a enseñar la gente y de alguna manera como mucha gente me empezó a decir oye explícame otra vez entonces yo tenía que explicarle otra vez a la gente oye explícame otra vez eso lo mismo entonces lo que hice fue vídeos para que quien llegara de nuevo yo le mostrara los vídeos y así fue como empezó como el side hustle de latin day trading que es una comunidad de trading donde bueno enseñamos a la gente a hacer trading de small caps un nicho muy definido y yo prácticamente enseño lo que es el big picture lo que es la estrategia de lo que yo hago no la técnica de lo que yo hago como sabes soy reciclador de acciones a man salva en mis gráficos es una locura pero es eso no es tratar de que la gente tenga otros ojos en otras cosas que no sean forex y futuros que es lo más como comercial que hay en día sobre todo en el mundo de habla hispana y bueno poderle mostrar a la gente lo que hacemos de manera transparente obviamente porque ya sabes tanta gente que quiere como aprovechar esta este boom que hay del trading sobre todo luego de la pandemia en bueno decir no yo te enseño hacer trading en verdad no sabes hacer trading no sabes vender muy bien y bueno lo hacemos con toda la transparencia del mundo este yo de hecho no sé si has visto en kinfo que es una aplicación que no hay manera que puedas alterar tengo todas mis trades absolutamente todo lo que hago lo que hice el viernes lo vas a ver vas a ver mientras bajar mi salida desde hace tres años entonces este yo creo que que esa es una manera interesante de acercar a la gente a este a este mundo y bueno con canales como el tuyo que es una locura lo apetecible que se hace ver y lo que uno disfruta ver un canal de gente sincera de gente que sí de verdad porque es que tú ves cada cosa ahí en internet yo veo cada cosa y veo este tipo de canales que que oye muestran primero distintas partes distintas cosas yo estoy muy claro de que small caps no es lo único para hacer hay mil cosas esto es un mundo es un mercado trillonario al día entonces puede realmente hacer dinero de muchas maneras entonces oye no sé qué otra cosa quisiera no es que al final ese tipo de conversaciones a mí me gustan sobre todo con personas como tú que hacéis trading totalmente distinto al que yo hago habitualmente y es que muchas veces como dices tú la corriente habitual más común que hay en internet siempre tiras al forex tiras a los futuros habitualmente son esos dos temas ahora también escritos están muy de moda evidentemente pero el tema de las acciones americanas de small caps de no sé siempre es un tema un poco más como apartado así que hay algunos canales grandes que hacen trading quizás a diario o intentan enseñar al mundo exponer un poco más vuestra forma de hacer trading pero siempre me parece curioso hablar con personas que hacen cosas distintas dentro de una misma industria y ahí que estés aquí así que me parece súper interesante todo lo que has mencionado especialmente el hecho de que a mí algo que me fascina de lo que he visto en ti en tu perfil en redes es el tema de la transparencia es decir al final creo que luchar por eso por intentar encontrar cierta transparencia en los formadores de trading y en los propios traders que aunque no de información que sean transparentes a la hora de decir mira esto es lo que hago para que la gente cada vez sabrá más a este tipo de negocios y de hacer trading que muchas veces está como vinculado a la ludopatía o algo que no es algo que no es serio entonces que lo hagas de esta forma con esa aplicación que seas transparente desde hace tres años viendo pudiendo hacer que la gente entre en tu perfil y compruebe que lo que haces a diario muchas horas al día porque hablaremos de eso si quieres es lo que compartes pues me parece súper interesante y agradecer la verdad creo que es la única forma que existe de que la comunidad se limpia y que cada vez la gente que haces bien las cosas pues estáis ahí arriba así que por mi parte es un joder un punto a favor muy grande en estos días estaba hablando de eso de esto de la transparencia y esto de dedicarnos a esto y es que y lo hablaba con unas personas que tú conoces muy bien y es interesante porque prácticamente esto de enseñar ya se volvió como algo que te ven mal como trader y es algo que me he cuestionado los el último año sobre todo porque ya es algo que uno hace a ver al principio se equiparaba mucho lo que yo hacía con trading con lo que yo hacía financieramente con 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 esto de la enseñanza no y ya llega un punto que no de hecho me decía esta persona me decía yo con que este tiempo que tú lo estás dedicando a enseñar si yo lo dedico a mejorar y optimizar mi sistema voy a ser muchísimo pero muchísimo pero muchísimo más dinero que si lo hicieran otra cosa y yo estoy muy de acuerdo con eso aunque a mí a veces la enseñanza lo que me da es esa raíz de lo básico esa raíz de poder todo el tiempo recordarme las cosas importantes que tienes que dominar como en las artes marciales no preocupate del tipo que hace mil patas una patada mil veces que el tipo que hace mil patadas una vez entonces creo que eso me lo he estado debatiendo muchísimo créeme pero cada vez que una persona me dice guau no sé era profesor de acá a eeuu y gracias a esto ya ahora hago dos veces lo que hacía antes claro obviamente tiene un montón de años no vayan a imaginarse ahora que no yo ya no sé voy a quit my job voy a renunciar a mi trabajo no hay gente que tiene mucho tiempo y gracias a esto tiene una alternativa más porque esto es una alternativa más como cualquier negocio que tú montes menos de que tú vas a montar un restaurante es exactamente igual un proyecto de emprendeduría es exactamente igual que el trading porque requieres esa curva de aprendizaje del negocio requieres invertir dinero requieres aprender del negocio y después de unos tres cuatro cinco años es que el negocio empieza a darte a diferencia de como nos están vendiendo que no si haces trading ya en dos meses estás haciendo todo lo contrario vas a perder plata si empiezas a hacer trading y no sólo que vas a perder dinero sino que tienes que invertir una cantidad de tiempo importante como cualquier profesión a la que estés vinculando te mueve de nuevo entonces yo creo que esto de la enseñanza es algo muy interesante y bueno vamos a ver qué quisiera a dónde quisiera llevar esto totalmente porque piensa que yo creo que en el canal ya esta conversación ya está yendo hacia un público que yo espero que sepa de lo que estamos hablando o sea el tabú que existe el estigma respecto a la formación aún existe creo que se va a alargar durante muchísimo tiempo porque como has dicho tú bien al principio hay mucha gente que enseña trading que lleva enseñando trading por este boom que ha habido los últimos años que no son traders de verdad o que no han conseguido quizás los resultados que debería tener un formador de trading para poder enseñar entonces entiendo que hay mucha gente que va a escuchar nuestra conversación y va se va a poner con los pelos de punta un poco pensando que quizás estamos intentando promocionar algo porque es habitual no digo no los culpo es decir es que es lo normal que entiendan que quizás pues tú también formas parte de ese grupo de personas que quieren engañar con el trading o que yo soy alguien que promociona estafas en el trading es es habitual es decir yo creo que no no tenemos que de una forma u otra luchar contra eso yo creo que hay que hacer simplemente ser transparente como lo haces tú dar información a las personas que quieran tenerla y sobre todo luchar por la gente que tiene track record la gente que quiere mostrar diario operativas en vivo que al final es lo que marca la diferencia entre quien realmente hace trading a diario y que no la gente que opera a diario como haces tú no tiene ningún problema mostrar que opera a diario mientras que personas que no pero es un debate que haces tú no tiene que hacercot